Quiero que me deis ideas de pedir algo que sea lo más viral que haya Meloso de ternera con patatas Me van a cobrar 20 pavos por plato Pedimos alta cocina por globo Esto es lo del David Muñoz ¡Pack mundial 60 euros! ¡Me está intentando cobrar por dos chirburgers 60 euros! Costillas de cerdo ¿Sabéis lo que pasa? Que no me va a gustar Ya te lo digo Cunde probar la alta cocina por globo Porque a ver cómo sale el tema Pero también un kebab guarro, guarro, guarro Puede ser muy guarro Venga, vamos a pedir alta cocina A ver, lo bueno es que esto tampoco no va a costar mucho Quiero decir, o costillas de cerdo duroc 12 horas chifa style Que esto 100% me lo voy a pedir porque es chifa style Me chifla el chifa style O cocida Hong Kong Madrid con dumpling de gallina O udon singapore de carabinero gocho O sándwich japonés de chicken teriyaki O alitas de pollo de corral O lasaña Mumbai O pollo frito hiper crujiente Fórmula secreta XO Esta tarta de queso Habrá que probarla, ¿vale? Vale, ¿qué hacemos, tíos? A ver, a mí me apetece mucho Es que esto puede salir muy bien o muy mal, ¿eh? Hostia, pero 30 euros, tío, es un poco Yo lo siento mucho, ¿eh? Yo no soy mucho de... No sé mucho yo de comida top Y mira que he ido a sitios buenos, ¿eh? He ido a sitios estrellas Michelin, tal, no sé qué Pero a mí donde me pongan un kebab, o sea, yo soy así de básico Hostia, 30 euros ¿Qué pedimos de esto? Cocido Hong Kong Madrid Dumpling de gallina, lioli de ajos negros No sé, es que estoy... Bueno Sándwich japonés de chicken teriyaki Alitas de pollo de corral Melosas al wok glaseado chinesco Lasaña Mumbai Con bechamel de coco, cardamomo Setas, shiitake, bolo... No, setas no, esto ya no Udon con mantequilla ahumada de limón Y bacon, huevos de corral Gambones asados Zouket Singapur de carabineros Y chipolni El pollo frito no O sea, ya, mira Que me cobren 30 euros Por unas costillas de cerdo duroc Al chifa style Vale Pero que me cobren 15 Por el pollo frito y precurriente Fórmula secreta XO Eso ya no ¿Cómo Dumpling de gallina? ¿Cómo gallina? ¿Cómo cocido Hong Kong Madrid Dumpling de gallina? Eso vomitó mi perro ayer Vale, esto también va Ya está, coño Me he gastado 52 euros Y un sándwich No me voy a pagar 16 euros por un sándwich Lo siento mucho Hoy vamos a probar esto Si este vídeo tiene Un millón de likes Vuelvo a pedir otro día Las cosas que no dan El pan brioche Yo lo siento mucho Pero lo voy a probar Tiene que ser histórico este pan O sea, 5 pavos por un pan brioche Este pan brioche Tiene que ser histórico Tiene que ser histórico Este pan brioche Y luego la tarta de queso Gocho Cuando me das a mí la La tarta de queso Me flipa Y a 76 euros de comida, tío Y hay que pedir una Hay que pedir un cóctel Si ni se bebe Sin cóctel No es Piña asada lentamente Con especias Arrón añejo de solera Con lima E infusión de haba Tonka Gin Jazmín Vinagre de cocolina Jengibre y néctar De caramelo De violetas Y mojito de guayaba Con limones verdes Lima, café, ron blanco Y nubes de pimienta rosa ¡Dios! Esto 100% Con nubes de pimienta rosa Pues muy bien, señores Se nos queda Una comidita De 84 euros Bastante top Y espérate Porque Podríamos pedir ahora La gorra strichó Podríamos pedir La gorra strichó O la pinza strichó No, es que La pinza strichó Cuidado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? Para colgar la ropa Estas pinzas son para comer En serio Para servir el plato Son En serio ¿Son para el cabello? ¿Para qué son? Es que la gorra Dudo que sea Para servirse la comida dentro Igual esto es decorativo también Y es para el pelo Si es para el pelo No lo cojo Si es para comer Sí Os lo pido, va ¡100 euros! ¡Oh my God! Tarta de queso Y tres strichó ¡Oh my God! ¡Ay, coño! ¡Pambrío chino! ¡Hostias! ¿Qué es? Coño, pero si lo acabas de leer ¡Pambrío chino! Es que me he pedido ¡Gordo, eso es un enrolao! ¡Qué! ¡Eso es un perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí que me ha jundido! ¡Uy! ¡Sí que me ha jundido! ¡Gordo! Pero ya sabes lo que dice Emprende y pasa ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, tengo unas ganas de probar O sea, tengo literalmente hype Ahora mi pregunta es ¿Por qué he pagado 20 euros por esto? ¡No! ¡Fuera coñas! ¡Gordo! ¡Tente! ¡Tente! ¡Es más, no eres más pesado que una vaca en brazos! ¡Te lo digo! ¡Gordo, soy más pesado que una vaca en brazos! Es que es así No, no Es que es así, punto Cuando conocí a Cristina 6 años atrás Era un cocinero con poco interés por lo dulce En estos 6 años he hecho un máster Avanzado en ambos campos Y he ampliado mis conocimientos exponencialmente Cristina tiene hitos mentales Con algunos tipos de dulces No cosas concretas Sino sensaciones más bien Una de ellas es Lo lácteo profundo El sabor y olor a mantequilla horneada El queso fresco cremoso Las galletas tostadas De queso es su tarta La tarta de la pedroche básicamente Porque está pensada para ella Para sus recuerdos de infancia Y sus necesidades de adulta Un cañonazo No lo leo, no es publicidad No por culo Oye, de verdad Eh... ¿Por qué no viene? O sea, es como pedir en el Ikea ¿Por qué no? ¿Por qué no vienen las cosas hechas? Pido comida de domicilio Para que me llegue y comérmelo, tío Y esto hay como que montarlo Bueno, lo de las pinzas es histórico, eh He pagado 20 euros por... Por esto Aquí algo irá 100 euros, eh Os recuerdo que 100 euros esta comida, eh Que es la tarta de queso Uy, esto tiene una pinta más rica Luego tenemos esto por aquí Esto es el pan brioche Hombre, la verdad que viene con su cosa Así como blanquecina El pan brioche ahora lo probamos Además, a mí me gusta mucho probar panes Esto, fuera coñas, creo que es el cóctel Imagino que habrá que servirlo bien En un vaso o algo así Esto viene calentito O sea que imagino que es de esto Bueno, no vamos a juzgar Por su portada Vamos a probarlo Y luego ya juzgamos Y esto tiene bastante buena pinta Me voy a poner hecho un cerdo Me voy a quitar esto Primero de todo esto Tengo hielos David, lo siento, de verdad Es lo que hay Que tiene esta pintuca Se lo echamos, ¿no? A ver, que no la vaya a cagar Porque esto sí podría ser una cagada gorda, eh Vale, encima Esto tendría que ir con hielos Mira, lo siento, tío ¿Voy a liar una? ¿Por qué no baja? Claro, es que no es la mejor forma de echarlo, eh No me lo voy a poder tomar, tío Es que me tiene pinta de ¿Sabéis cuándo se hacían mezclas chunguísimas? ¿Sabéis los vídeos de Kiss Boyer y Mini Boyer De penalti de la muerte Y el que falle se bebe una bebida con ketchup y mostaza? ¿Y esto qué? ¿Por encima? Esto es extraño, eh Mirad Es extraño, es como una nubecita rarísima, eh Está bueno A ver, son nubes Está bueno A ver esto Tengo la cau Muy bueno, la verdad Yo sé que esto no es como se tiene que hacer así Tiene que estar con sus putos hielos y tal Y mejora mucho, 100% Así no está malo tampoco, eh Está muy bueno, de hecho Muy, muy bueno Las cosas como son Vale, esto sí que me raya Vale, en la ensalada esta sí Y tal cual ya sin poner nada ni nada Le flipa Yo es que sinceramente O sea, ¿veis las cosas estas lechugas que van por encima y tal? Yo aquí no lo veo Es en plan huevo, lechuga y xiozas Yo aquí no lo veo Y las cosas estas moradas que le flipa también comerse así Esto sí que está Y se lo come con de esto de japonés Creo que tengo Creo que tengo Coño, que me acabo de acordar que me he gastado 20 euros en unas piezas, tú A ver, esto a él le flipa No sé lo que es No me huele a mí No está mal Vale, esto ahora dice que hay que echárselo por encima Y ahora esto repartido Y luego el líquido, ¿no? Vamos a empezar por echarle esto Vale, y ahora le echamos esto por encima Huele a salsa de verdura En plan a líquido así con verdura y tal Bueno, bueno del todo Y esto preparado aquí Vale, veamos Veamos Veamos, sin más Es como un... Sí, es como un cocido Raro de pelotas Pero veamos Y esto son como unas giozas O algo así A ver Vamos a mojarlo en la salsa Es que no sé si esto es para esto, ¿eh? Pero bueno Esto es un desastre La verdad que está muy bueno No sé qué tienen las giozas estas por dentro Pero está riquísimo Las cosas como son Y mirad que no tiene la mejor pinta del mundo, ¿eh? Ah, es verdad Tiene gallina Y a ver la... La salsa esta Está bueno, ¿eh? Pica Pica que flipas Está muy bueno, la verdad Vuelvo a lo mismo Está bueno Está bueno, no hay más Pagaría tanto nal Bueno Eso ya es una cosa que cada uno tiene que saber Muy bueno está Yo soy muy tolerante al picante Pero pica que flipas, ¿eh? Pica realmente mucho Yo no... Si algo pica un poco Ni lo roto casi Pero esto pica bastante, ¿eh? Me flipa, ¿eh? A ver el pan brioche Buena pinta el pan brioche, ¿eh? ¡Qué buen pan brioche! Me la gozo yo esta comida, tíos ¡Qué rico! Cuando tengáis dinero Que seguro que tendréis mucho Porque toda la gente que me ve a mí Es gente con un IQ muy alto Gastad mucho en comida Y en agua Y en agua buena Esto va a ser un follón, tíos Esto va a ser un follón Porque además se ha derramado Por aquí salsa de esta Tenemos el pan este Esto lo hace con la mano Así que yo también lo voy a hacer con la mano Lo que pasa es que tiene como setas ¡No me gusta que pongan setas a las cosas, coño! Vale, y ahora El trozo este, el hueso Tendría que salir como si fuera gelatina Bueno, más o menos Vale, y ahora este también tendría que salir como si fuera gelatina Y no A ver Vale, más o menos bien Le añadía esto Vale, sacamos salsa de esto Se lo ponemos aquí Hace esto, ¿eh? Literalmente David Muñoz O sea, yo también Y esta salsa se la echa por encima ¿Esta salsa de qué es? Está buena ¡Bon Proofi! Muy bueno Sexo esta comida, ¿eh? Ah, falta el postre, ¿eh? Ahora vamos con el postre Que es verdad Pensaba que ya estaba todo Digo, mira Se me ha quedado un vídeo de puta madre Una polla Este vídeo me va a durar media hora ¡Bon Apeti! Es una barbaridad de bueno ¡Dios! Tarta de queso de la Petroche Yo con las tartas de queso Es muy difícil Impresionarme lo más mínimo Soy muy de tartas de queso He probado muchos tipos de tarta de queso Y es muy difícil Impresionarme con una tarta de queso Para empezar De grande es muy grande Eso sí, ¿eh? Ya sabéis que se suele... Esto es un bizcochón Se suele decir que en los sitios así y tal Te ponen poca comida En ese sentido Cero quejas Luego haciendo un poco conclusiones Si queréis Lo repetiré Yo creo Pero comer Hemos comido, ¿eh? Mirad que por dentro Es como cremosilla, ¿eh? ¡Hostia! No, no, cremosa no Es líquido por dentro ¡Buah! Es lí... Hostia, no sé si lo estáis pudiendo ver Es... No es sólido, sólido Me mola esto A ver Es espectacular Es espectacular Mirad, mirad Mirad que liquidillo Es como... Tiene sabor a queso Que para eso es una tarta de queso Que la mayoría de tartas de queso No saben a queso Saben a dulce Sin pasarse de listo ¡Fonso! Esto tiene que probarlo, Alfonso ¿Te gusta la tarta de queso? Me encanta, gordo Me vuelve loco No, vas a flipar Vas a flipar Saladita generosa Gordo, qué escándalo Gordo, ese escándalo No, no, es que... Es que me gustaría que vierais realmente Como de líquidas por dentro Un gordo que huele así Como picantón No te voy a dar nada La copiado o la de Jalario Es espectacular, ¿eh? Un gordo huele riquísimo ¿Qué es? ¿Furra bromas? Costillares Hay comida y todo ¿Te han merecido la pena, gordo? ¿Los 100 chavos? Te juro que sí Prueba esto Sí, por favor ¿Te mola o no? ¿Es de las mejores que has probado en tu vida? Es la mejor ¿Es la mejor? ¿La mejor que has probado en tu vida? Es la mejor, de verdad Es lo que he probado en mi vida ¿Lo dices en serio o no? Te lo juro Repito que esto no es publicidad En plan, me cago en... En David Muñoz Para que me entendáis que no es publicidad No, en serio Para que me digáis que no... Para que veáis que no es publicidad Está buenísima David, luego hablamos David... David... Conclusiones Voy a decir ya, conclusiones Es muy caro Un día de por sí Pedirse esto Yo no lo haré Si me hubiera gastado lo normal Que serían 30 euros 25-30 euros en una comida Que ya es bastante Pero 25-30 euros, vamos a decir No creo que me hubiera llenado mucho ¿Con 100 euros? Persona y media, dos Que no coman mucho O para una persona es... Sobrao O sea, me va a sobrar, ¿eh? Sobre todo tarta me va a sobrar Porque la tarta es espectacular Yo es lo que digo Si tenéis dinero Mucho dinero Y es un día especial y tal Es muy bueno Repito, si tenéis dinero Para pedir un día así especial y tal Me parece espectacular Otro día Si este vídeo tiene muchas visitas Muchos likes y muchos comentarios En el canal secundario Pedimos lo otro Porque ha faltado por pedir La lasaña Mumbai El pollo frito Hipercrujiente fórmula secreta XD Y el sándwich japonés Y el udon Singapore Vemos si esto tiene muchas visitas